Fuera de control Hoy se me aguantan porque no andamos con mesura No se levantan y su estilo no perdura No es por arrogancia, pero en esta instancia Mejor guarde su distancia, soporte las quemaduras La radio me pide calidad de estudio Pero en su estudio no veo su calidad Por eso ahora solo siento repudio Tarde o temprano ellos lo pagarán Si yo rapeo, mira eso es como un diluvio Y lo tuyo solo es brisa que a nadie mojará Los he matado y sin un interludio Por todos lados esta rola sonará Generación de cristal que por todo se me ofende Solo saben llorar y es que eso no me sorprende Se quejan por todo pero jamás aprenden Así que ya ni modo si solo humo me venden Por cualquier tontera ellos vienen y se os buscan Cuando hay gente que solo vive la rebusca Si no lo entiendes saque cuentas y deduzca Así que baja el tono y su velocidad reduzca Ya no fuere control y del control ya sabes que yo estoy fuera Escucho tu rapeo y digo lol Vos sos maleta en todas las maneras Le digo lo que pienso y soy un troll Y usted no aguanta una opinión sincera Ya deje de pensar que usted es el sol Si sos más sopa que los que pierden en primera Hoy se me aguantan porque no andamos con mesura No se levantan y su estilo no perdura No es por arrogancia Pero en esta instancia mejor guarde su distancia Soporte las quemaduras Por guarde su distancia Soporte las quemaduras Por guarde su distancia Soporte las quemaduras 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 Son estas quemaduras Soporte las quemaduras